A Esta es la letra A De A, A, avión Esta es la letra E Te es, es, estrella Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Letra, letra manos I, I P Esta es la letra I De Is, Is, Isla De Is, Isla ¿Quién loco? ¿Quién loco? ¿Quién loco? O, O, la letra P. Esta es la letra O. O, O, Oso. O, 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 Lloso. O, 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 O. Esta es la letra U de U, 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 U Gracias.